Si queréis hablar, podéis irse. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡He's got my leg! ¡Quick! ¡Shoot it! ¡Oh! ¡Ah! ¡Hah! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, no! ¡Halto ¡Gracias! 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 ¡Halto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Halto fucueta! ¡Poste! ¡Muchas de fuego! ¡Surecio-lo-wodo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se Va nojego Con 15 ¡Suscríbete! 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 ¡What the f***? ¡Get fucked! ¡Suscríbete, Bleeding Bad! I'm reloading Fuck, fuck Fuck, fuck Fuck, fuck 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!